Acevedo Vilay, su corillo del desastre. Quebraron tu bolsillo. Más drogas y asesinatos. Abusaron de ti y se reían. Destrozaron la reforma de salud y la educación. Embrollaron al gobierno y la obra no se ve. Y siguen tratando de destruir la unión permanente. Acevedo Vilay, su corillo. ¡Pafuera! Para el cambio al progreso, dale a Portuño un equipo completo. Una sola cruz debajo de la palma en las tres papeletas. ¡Gracias!